Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, hoy te traemos una serie de acciones que se encuentran o están cerca de una zona interesante por lo menos para hacer el primer movimiento, son acciones que estamos siguiendo muy de cerca acá en el canal y como siempre lo mencionamos, este tipo de información no representa ninguna idea de inversión para ti ni para comprar ni para vender, siempre recomiendas que hagas tu propio análisis, tu propia investigación para que tomes la mejor decisión de donde estamos poniendo nuestro capital. Nunca operes con opiniones de terceros porque ahí es donde tenemos problemas, porque la gestión de riesgo que tienen los demás no se compara con la que nosotros tenemos. Otra cosa, estas acciones pueden seguir retrocediendo si el SP500 lo hace también, así que cuidadito, gestión de riesgo con precaución siempre cuando estamos operando y como siempre mencionamos, nunca se opera en el primer movimiento con todo nuestro capital, con toda nuestra plata, sino que se hace movimiento pequeño para tenerle cerca, para que no se nos olvide y estamos operando por zonas. ¿Por qué en zonas? Porque no sabemos si esto va a seguir retrocediendo o no. En esta lista vamos a encontrar compañías buenas y muy buenas, pero también vamos a encontrar compañías muy especulativas, moneditas al aire, ahí es donde debemos de tener muchísimo cuidado. Y sin perder más tiempo nos vamos rápidamente a la primera acción que estamos vigilando. Y va a ser Amazon muchachos, con un precio que cerró el pasado viernes a los 176, recordemos que esta tiene un market gap de 1,836 trillones de dólares, un beta de 1,15, también tenemos un pi ratio de 49,56, un beneficio por acción en los últimos meses de 3,56, dividiendo no nos paga. Tenemos un precio objetivo que le están dando acá en Java Finance de unos 226,75 dólares para los próximos 12 meses. Tenemos una evaluación también que si la comparamos con el mismo sector estamos fritos, pero Amazon siempre ha estado así o casi toda su historia ha estado por encima del sector. Pero si la comparamos con la misma empresa estamos un poco por debajo, ¿ok? Como lo estamos viendo acá, el crecimiento que se espera también para Amazon un crecimiento estable de unos 4,53, un 56,35% para 2024, para 2025 un crecimiento de 26%, ¿ok? Y en las ventas lo que se está esperando también son 11,12 para este año y para 2025 también un 11,19, lo que se está esperando en crecimiento para Amazon. Recordemos que Amazon está quemando muchísima plata también en lo que es inteligencia artificial y esto es importante para mediano o largo plazo. Y el precio que estuvo tocando, pegadito a esa 20 semanal, estuvo interesante el pasado viernes. Es una zona técnica, una entradita de libros, no sé si alguien la hizo, zona interesante para llevar la mediano o largo plazo como primer movimiento. Porque recuerda, si el SP500 empieza a retroceder de la forma con lo que lo estaba haciendo el viernes a primera hora, viste como las tecnológicas estaban cayendo también. Todo aquello que está sobre extendido empieza a caer con más fuerza. Y ese retroceso es lo que nosotros buscamos, ¿ok? Soportes importantes, no es que vamos a operar a lo loco solo por entrar, no. Estamos entrando en un soporte importante que es la 20. Que así la respeta, porque la respetó. Es posible que vamos a hacer o vayamos a hacer nuevos altos en Amazon. Esperemos de que sea así, pero si no lo logramos y pierde eso, es posible que nos venga a tocar el gap. Y para ello vamos a pasar a la gráfica para que entiendas lo que estamos mencionando. Estamos hablando de esto muchachos. Esto está llegando a la misma altura, respetando ahí la vela que hizo en abril 15, ¿ok? Y estamos también en ese doble piso y con la 20 acá. ¿Qué la respetó? La penetró un poco, pero la respetó. ¿Ves el volumen de absorción que tenemos acá? Vamos a ver si esto lo respeta, porque es un soporte importante. Es posible que vayamos a marcar o hacer nuevos altos. Pero si esto lo perdemos, nos vamos a ir a la zona que puede estar en los 165, 166. La parte baja también de los 160, 168, 159. Entonces, aproximadamente, si volvemos a la gráfica diaria, que es la que tenemos acá. El gap, este gap que tenemos acá, lo puede venir a tocar o venir a tocar también la 200. Todo es posible, muchachos. Pero si esto, y este cruce también, ¿ok? Aquí vamos a tener una resistencia a partir de esos 182, el cruce bajista que estamos teniendo ahí. Así que Amazon nos puede dar, ¿ok? O podemos ir a buscar nuevos altos o venir a buscar nuevos bajos, ¿ok? En la parte baja de ese gap o acercarse a la 200 si tenemos un brusco movimiento la semana que viene. Recordemos que es semana de datos de empleo. Vamos a ver cómo sale toda esta información y cómo se lo toma el mercado. Por ahora, respetando ese doble piso, muchachos, que por ahora lo está respetando. Y la 20 también la ha estado respetando por mucho tiempo. La hemos penetrado, pero la hemos recuperado. Y cualquier incursión en esta 20 semanal significa oportunidad para nosotros. Recuerda, es una compañía muy buena, compañía de calidad, muchachos. Cualquier corrección en esta, como siempre lo menciono, significa oportunidad para nosotros, ¿ok? La siguiente, muchachos, va a ser Adobe. Esto tenemos un Fair Value para Amazon de 193, que no se nos olvide. También, siguiente, ¿qué va a ser Adobe? Adobe, también tocando la zona de los 436. La parte baja de un gap que tenemos ahí, que por ahora lo está respetando. Vamos a ver si este movimiento continúa hacia abajo la próxima semana. O vamos a buscar esa 20, que si es un trading que estamos haciendo a la 20 o 50, es oportunidad para sacar algo de ganancia, algo de profit, ¿ok? Vamos a ir con cuidado, con gestión de riesgo. Aquí tenemos un Fair Value de 610, ¿ok? 610. La zona parte baja, esta, de esos 433, 434. Zonita interesante. Si no nos gusta esta, entonces vamos a esta. A partir de esos 386, para ser más conservadores. El problema es que no sabemos si la venía a tocar, pero zona interesante se está acercando, ¿ok? Está o se está acercando. Si a ti te gusta acá la parte baja de ese gap, sabiendo que tenemos un movimiento bajista, que el movimiento que puede hacer es venir a buscar la 20 o 50, para seguir retrocediendo, siempre y cuando vamos a depender acá de datos macroeconómicos también, y el sentimiento de mercado en general, porque es lo que ha estado sacudiendo al mercado. El sentimiento. Y recuerda que ha estado saliendo plata también del sector tecnológico y se está yendo a otro sector. Pero al cierre del mercado vimos que salió dinero también de otros sectores y pasó nuevamente a tecnología. Y esto así se está moviendo. El sentimiento del inversor está siguiendo los datos macroeconómicos. Los está dejando llevar también por la euforia que hay en inteligencia artificial, muchachos. Ahí tenemos Adobe acercándose o estando en zonas oportunidades, pensando a largo plazo. Zonas atractivas ya acá, despacio. ¿Ok? La siguiente va a ser Snow, muchachos. Una compañía de la nube. Snow la tenemos a partir de los 136, que para mí ya está en una zona muy interesante para mediano o largo plazo. Sofer Value, 187, muy por debajo de Sofer Value. Otra zona que vamos a estar vigilando son los 111. Si continúa con esta misma caída. ¿Ok? Porque también se puede acercar a esos 130, 129 si seguimos así. Vamos a revisar la evaluación que tenemos acá en Snow. Compañía de la nube. Compañía para largo plazo o mediano plazo, cuando tú quieras. ¿Ok? La evaluación que tenemos es 641, 208. Muy, muy por encima del sector. Pero si la comparamos con la misma empresa. En los últimos 5 años no tenemos proyecciones. Así que vamos a ir con cuidado. Pero es una compañía de crecimiento futuro. ¿Ok? Todo lo que es la nube. Pero ojo que aquí lo que está metiendo presión también a estas empresas. Porque son dos a esta net y a Snow es la inteligencia artificial. Y estas se van a adaptar también con la inteligencia artificial para no dejarse ganar terreno. Que es lo que estaba haciendo también que su acción esté corrigiendo. ¿Ok? Esto es la inteligencia artificial. Así que vamos a ir con cuidado. Cuestión de riesgo siempre. Pero se está acercando a una zona interesante. Se dice, no, a mí me gusta. Yo me gusta ser un poco más conservador. Entonces vamos al doble piso. Al doble piso a partir de 109, 110 aproximadamente. Si llega operamos como primera zona. Aquellos que nos gustan estamos empezando a operar desde acá. Porque esto no sabemos si va a seguir corrigiendo. Déjame revisar gráfico semanal. Cruces bajistas, movimiento bajista. También mensual por debajo de esa 20. La 20 la puede estar utilizando como una resistencia también a partir de 172. Así que vamos a ir con cuidado. Si te gusta, operamos. Si no, no hacemos ningún movimiento. ¿Ok? Esta empresa nos está pagando dividendo. No nos paga dividendo nada. Es una empresa que ha caído en el último año un 17,65%. Crecimiento que se está esperando. Vamos a poner acá. De un negativo. Negativo para 2025, 33%. Así que vamos a ir con cuidado. Para 2026 se espera un crecimiento. Esto es en IPS, en ganancias por acción. De un 60,77%. El crecimiento en las ventas para 2025 se espera un 24,17%. Para 2025, 23%. También 23% para 2026. Es lo que se está esperando en crecimiento. También vamos a revisar muchachos los activos contra los pasivos que tiene Snow. ¿Ok? Total de accen que tiene 7,298. ¿Ok? Y vamos a ver total de la deuda que tiene esto. ¿Ok? Lo tenemos acá. El total de la deuda. 2,730. ¿Podemos pagar la deuda? Sí. La podemos pagar y nos sobra plata. Sé que tiene bastante plata para seguir operando Snow. A mí me gusta Snow para largo plazo. ¿Ok? Para largo plazo. Así vayamos a largo plazo. Cualquier movimiento como lo ha dado, por ejemplo. Si alguien operó la zona de los 141, saca ganancias en la zona de los 236. ¿Ok? Igual acá, si estamos operando los 136 y esto viene a buscar por lo menos la zona de los 192, doble techo. ¿Ok? Ahí es zona para ir sacando ganancias, para ir sacando algo de proje. ¿Ok? Fair Value 187. Otra que no lo hizo bien esta semana en sus earnings fue Mongo. ¿Ok? Y la tenemos acá. Una caída fuerte que tuvo muchachos. De un 23%. Sonitas interesantes. 236. La caída en ciertas empresas las compramos siempre y cuando la estemos conociendo. La parte baja de ese rango en su momento también vamos a estar vigilando la zona de los 191. Para esta tenemos un Fair Value de 330 dólares por debajo del gap enorme. Bajista, movimiento y tendencia bajista ya para Mongo. Así que vamos a ir con cuidado. ¿Ok? Otra zona a vigilar va a ser el doble piso a partir de esos 136, 119. Déjame revisar acá la deuda que tiene Mongo. Vamos a ver si tenemos números interesantes de ahí o es una para tener muchísimo cuidado o mantenernos alejados de esto. Crecimiento que tenemos, crecimiento estable, ¿ok? Ha estado creciendo en los últimos años, poco, pero ha estado creciendo. Así que nos movemos a la deuda y nos movemos al capital que tiene esto para poder seguir operando. Tenemos acá total de Accent que tiene 2869. Esperemos que la deuda no supere esto. Tenemos acá total de la deuda 1800. ¿Ok? 1800 contra los 2869. Nos sobra 1000, un poquito menos de esos 1000. Pero ahí estamos, ¿ok? Podemos pagar la deuda. Y déjame si la deuda la ha estado retrocediendo o aumentando. La deuda, muchachos, la sigue manteniendo, ¿ok? 2024, 849, estamos ahí, estamos ahí. Ha estado incrementándose la deuda constante, aumentando, aumentando. Esto es lo que nos gusta, que la deuda incremente, ¿ok? Pero son empresas que queman plata para seguir creciendo, pero cuidadito. Porque si la deuda supera, si los supera a los activos que tiene, es peligroso. Nosotros no nos gusta operar a todas aquellas compañías que están endeudadas. ¿Por qué, Alex? Porque los tipos de intereses los tenemos demasiado altos. Y como estas empresas están quemando plata, significa que quieren más plata prestada. Y sabes el interés que se está pagando para esto. Son las que sufren más. Todos aquellos intereses que se mantienen en 525. Está afectando a muchas compañías que están trabajando con mucha deuda. ¿Ok? Pero esta puede pagarla. El problema es que no queremos que siga incrementando esa deuda año tras año. Es lo que no queremos, ¿ok? Siguiente, muchachos, que va a estar en la lista. Fue otra, ¿ok? Que no le fue muy bien en los earnings. Recordemos, Fair Value para Mongo son 330. Tenemos a Beba System. Es otra que estuvo retrocediendo y con fuerza. O sea, el viernes la estás viendo ahí a partir de los 174. Estamos esperando una zona de los 166. No sé si a ti te gusta 174 o la zonita de esos 171. Para un posible rebote nos vamos al doble piso donde ya se operó a partir de los 152. Fair Value para esta, 270. ¿Ok? Y es lo que tenemos. Valuación para Mongo que no la revisamos, muchachos. La vamos a revisar acá. Tenemos 71 contra la misma empresa. No tenemos. Contra el sector estamos muy, muy por encima. ¿Ok? Vamos a revisar a Beba System donde la tenemos. ¿Ok? A Beba System contra el sector estamos muy arriba. Contra la misma empresa en los últimos 5 años estamos por debajo. Estamos por debajo de lo que se estaba pagando anteriormente. Pero siempre vamos a ver si con esta caída nos acercamos más al sector. Acercándonos al sector estaría interesante un movimiento ahí. Se daría acá al doble piso 152. ¿Ok? Cruce bajista también. Solita interesante. Por lo menos para un trade. No significa que sea una idea de inversión para ti. Ni mucho menos. ¿Ok? Aquí vamos a ir un poquito más rápido, muchachos. Tenemos a otra también que es Pat. Esta es monedita al aire. También los trenes nos la hizo muy bien. Cercana a ese doble piso de los 10.50. La zona de los 12.26. Tenemos un fair value para Pat de 15 dólares. ¿Ok? Doble piso estaría interesante para un posible rebote. Solo déjame revisar a Pat la evaluación que tenemos acá. La evaluación es 21. Estamos ahí con el sector. Estamos entrando en un territorio interesante. No tenemos en los últimos 5 años. Se está viendo interesante, muchachos. ¿Ok? Por lo menos para una monedita al aire. Un billete de lotería. Recuerda, no es ninguna idea de inversión para ti. Ni mucho menos. La siguiente, muchachos. Va a ser Aerolínea. American Airlines. Que también se está acercando a una zona interesante. La tenemos a los 11.50. Doble piso. A partir de esos 10.95. Si queremos ser un poco más exigentes. Entonces nos vamos a este doble piso cercano. A ese doble piso. A partir de los 8.32. ¿Ok? Fair Value. Para American Airlines. Tenemos 13 dólares. ¿Ok? Peligroso. Cuidadito. En la aerolínea se está moviendo así. Impulso y retroceso. Por ejemplo. Aquí habíamos operado anteriormente. Sacaste ganancia a partir de los 16. Había enterado también a los 13. Y sacaste ganancia a los 18. Pero ojo con esta zona. Acá. Con el fondo. Que hizo en plena enfermedad. ¿Ok? Fair Value. Yo te lo vuelvo a repetir. La tenemos en 13. La siguiente. Otra tremenda empresa. Muchachos. Va a ser Aurozone. Pegadito ahí. A la 200. Zona técnica. El problema es que cuando nosotros golpeamos un soporte. Por mucho tiempo. Y muchas veces. Ese soporte tiende a debilitarse. Y lo perdemos. Y la compresión también viene siendo fuerte. Y nos puede romper hacia abajo. Esa es la penetración de esos 2.680 dólares. En Amazon. Recuerda. No estamos pagando una empresa muy barata. Son más de 2.000 dólares. Ahí por cada acción. Tenemos un Fair Value. De 2.550. Que aún estamos por encima de él. ¿Ok? Estamos muy por encima. Y recuerda. No operamos compañías que están por encima del Fair Value. Que sería un movimiento técnico. De entrada y salida. Al menos que tú la quieras llevar. A largo plazo. Déjame revisar a AuroZone. La evaluación que tenemos en AuroZone. AuroZone. Si la revisamos. La deuda. Siempre la deuda. Va a estar un poquito elevada. Porque estas compañías siempre han estado trabajando así. Pero mira. Si la comparamos con el sector. Estamos ahí. ¿No? Cercanos al sector. Y si la comparamos también con la misma empresa. Estamos ahí. Digamos que estamos pagando un valor. Casi justo. Por AuroZone. Pero a mí me gustaría. Por lo menos que caiera. Por debajo del Fair Value. De esos 2.550 dólares. ¿Ok? Para poder operar. Déjame revisar. La deuda. Con la que está. AuroZone. En este momento. Así que nos vamos. A donde dice. Financieros. Y nos vamos acá. A la hoja de balance. Buscamos. ¿Ok? Los. Activos totales. Que tiene la compañía. 17.108. Y nos vamos. Al total de la deuda. Que son 21. 21. Contra los 17. Tú te das cuenta. Tiene más deuda que plata. Tiene más deuda. Pero todas estas empresas de AuroPAR. Todas trabajan con mucha deuda. La historia nos dice esto. Avanza AuroPAR. O'Reilly. AuroZone. Y otra que se me está escapando. El nombre por ahí. ¿Ok? El crecimiento que está teniendo la empresa. Este si es interesante. Es constante el crecimiento que tiene. Lo ha hecho muy bien esto. ¿Ok? Lo estamos viendo acá. Subiendo año tras año. Y es lo que buscamos en una empresa. ¿Ok? Y lo repito. Siempre cuando hablamos de AuroZone. Repito esto. Esta trabaja con mucha deuda. En parte de su historia. ¿Ok? Y todas estas compañías de AuroPAR. Trabajan así. ¿Ok? No nos vayamos. Ah. Tiene mucha deuda. Una vez más que siempre ha estado sin muchachos. ¿Ok? Lo que vamos buscando nosotros son sonitas interesantes. Pero estamos por encima del fair value. ¿Ok? Me gustaría por debajo. Aquí sería un movimiento técnico. El problema es que la 200 no la está respetando mucho en el pasado. Así que no puede ser esa incursión. ¿Ok? Si tenemos un rebote. Tenemos desplazamiento hacia la 20. Tenemos un desplazamiento a los 2852. Si ocurre. Si es trading. Sacamos ganancias. Sacamos. Acá brother. Si tú tenías esto aquí. Saca ganancia. 3234. No te la dejas quitar. Porque viramos el fair value. Si nos estamos extendiendo el fair value. Y nos estamos sobre extendiendo el A20. Y eso. Uy cuidado. En máximos históricos de una empresa. Saca ganancias. Saca ganancias. Porque no se puede. O no se va a quedar ahí. Porque puede llegar. No puede llegar. Y el punto es. Se va a sostener ahí. ¿Cuánto tiempo se va a sostener? O se va a pegar un tortazo. Una corrección fuerte. Como la que estamos viendo en Aurozone. Que lo puede recuperar. Y que te puede hacer un alto más alto. Sí. Lo ha hecho Aurozone. Y muchísimo. Fíjate el movimiento de la gráfica que hemos tenido. Ha ido superando altos cada vez más altos. Lo puede ser. Podemos tener un rebote. Y marcarte que. Buscarte cerca de los 4000 dólares. Se está hablando también de un split para esto. Ok. Muchachos. Vamos a ver si se da o no. Siguiente. Va a ser Epan. Recuerda que Epan la tenemos también en una zona atractiva. Por lo menos para el primer movimiento. Si no tenemos nada. Para esto tenemos un fair value de 209. Ok. 209. Ya no son los 260 que tenemos acá. Esto ha cambiado. Ok. Te lo cambio acá. 209 dólares. El fair value. Para Epan. Me gusta. Me gusta. Ok. El movimiento a largo plazo. No solo porque a mí me gusta. Te tiene que gustar a ti. Esto ya lo conocemos. Ok. Otra que tiene mucha deuda. Va a ser. Como monedita al aire que le hemos estado utilizando. Va a ser Papa Jones. Ok. La zona de los 46. Que está respetando esa 200 semanal. Fair value que tenemos para esto. Son 69. 69 dólares. En el fair value. Estamos entrando acá. Movimiento técnico. Si lo estás haciendo. Posición de riesgo. Claro que sí. Ok. Pero si revisamos pasivos contra activos. Esto tiene más deuda. También. Ok. Seguimos. Vamos a revisar a Fine Night. Es otra que estamos siguiendo muy de cerca. Rompiendo estructura del doble piso. Aquí vamos a tener muchísimo cuidado. Pero se está volviendo interesante. Esos 46 dólares. Otra zona que vamos a estar buscando. Va a ser a partir de 35, 37 dólares. Ok. Movimiento muy bajista. Muy bajista. Para esto. 46. Primera zona. Primer movimiento. Recuerda que el primer movimiento. No es con todo. Fair value para esto. Que tenemos 63 dólares. Ok. Otra que estamos vigilando. Va a ser Shopify. Shopify. Me gusta a largo plazo también. Pero me gustaría doble piso. 45. Para ser un poquito más exigente. O el gap. Que no lo ha querido venir a buscar. La zona de esos 155. Está a 256, 157. No la veo nada más. Ojo con este cruce. Que va a ocurrir acá. Ese sí nos puede lanzar incluso. A la parte baja de ese gap. A partir de los 48. O el precio puede venir a buscar. El cruce. También. Ok. Los 68. Y el movimiento que está haciendo. A partir de los 56. Es un trading. Para sacar ganancia. Porque si el precio viene a tocar. El cruce. Ese movimiento puede ser bajista. Que nos puede lanzar al doble piso. A partir de esos 46 dólares. También. Para esto tenemos. Un fair value de 72 dólares. Ok. Los 72. Lo tenemos un poquito arriba. De la 50. Un poquito arriba de ese cruce. Bajista. Este cruce bajista. Tiene muchas fuerzas. Así que vamos a ir con cuidado. Ok. Esperaríamos un retroceso más. Por lo menos. En el gap. Vamos a ver si nos da. Esa oportunidad. Shopify. Otra que va a estar. O que está interesante. Va a ser. Paycon. Ok. La tenemos acá. Símbolo. P.A.Y. C. El doble piso. La semana pasada. 145. Cuidado. Si penetramos ese doble piso. Esto puede ser rebote. A la 20 o 50. O el doble techo. A partir de los 206. Para sacar ganancia. Para esto tenemos. Un fair value. De 260 dólares. 260 dólares para Paycon. Hay que estarla revisando. Muy de cerca. Déjame revisar. La evaluación que tenemos acá. En Paycon. Tenemos acá. Valuación. Ok. Que tenemos. 18. 19. Con el 76. Interesante el precio que tiene Paycon. Ahí muchachos. Cuidado. Siempre cuestión de riesgo. Que no se nos olvide. Cogestión de riesgo. Ok. Está interesante. Está interesante ya la zona que está tocando Paycon. Doble piso. Cuidado que lo penetra también. Si la penetra. Estamos. Y lo utiliza como una resistencia. Estamos fritos. Ok. Ahí la tenemos muchachos. Zona interesante. Primera zona puede ser. Si te gusta. Si la conoces. Si no la conoces. Pasa página. Recuerda. Vamos a pegar compañías que realmente nosotros conocemos. Ok. Ultra. Aún se encuentra en una zona interesante también. Espero. Que si te gusta esto. Lo agarraste acá. A partir de los 334. Que estuvimos esperando por mucho tiempo. También acercándose a zonas. O está en zonas muy atractivas. Esto es largo plazo. Ok. ¿Por qué ha estado cayendo ultra? Recuerda. Que el mismo director ejecutivo de la empresa. Ha dicho. Hoy mira. Los productos de belleza. No la están pasando por muy bien. En muy buen camino. El último Sony también nos mencionó. Que esto va a ser un año difícil. 2024. En las ventas. En los productos. A pesar de esa advertencia. Que nos estaba dando. La semana pasada. Sobre la venta. Que iban a estar retrocediendo. La acción estaba subiendo. Buscando las 50. Luego el mercado asimiló esto. Y nuevamente vino a buscarte. La zona de los 382. ¿Me gusta la empresa? Me gusta a largo plazo. Porque por ahora. Recuerda. La salud del consumidor. No está tan bien allá afuera. No hay mucha plata allá afuera. Lo hemos estado viendo. En las ventas. Y unos gastos personales. Allá afuera. Los datos macroeconómicos. Que hemos estado recibiendo. Está el consumidor. Un poco apretado del bolsillo. Así es que. Pero esto. A largo plazo. Es una muy buena acción. Largo plazo. Y esto. Tenemos un fair value. De 410. Otra que está bien. Está interesante. Y que seguimos invirtiendo. En ella. Por lo que representa. Muchachos. Va a ser. Nike. ¿Ok? Nike. Es una empresa. Que nos ha estado dando. Muy buenos. Movimientos. Para poder. Hacer algunos movimientos. Interesantes. La zona. De los 89. De los 90. 91. El viernes. De la mano. Los 95. Recuerda. Que ha estado saliendo plata. De otros sectores. Y está viniendo. A las compañías. De consumo. Que están interesantes. O están a un precio. Muy atractivo. Esta tenemos un fair value. De 129 dólares. Que le están dando. El cruce que tenemos acá. Este es un cruce. Que quiere ser alcista. Vamos a ver si el precio. Viene a tocar ese cruce. A partir de 122. Sería un movimiento. De entradita. Técnica. Recuerda. Esta no es fácil. Agarrarla. En zonas así. Así es que. Hay que aprovechar. Muchachos. Hay que aprovechar. Sigue siendo Nike. Siempre lo menciono. Cuando estamos hablando de Nike. Sigue siendo. Una tremenda empresa. Que hable. Le van a poner chip. A estos zapatos. Inteligencia artificial. No brother. Pero es una marca. Muy fuerte. Una marca. Muy poderosa. Allá afuera. En el mercado. Ok. Y ha estado por mucho tiempo. Y a estos precios. Hay que agarrarla. Hay que cogerla. Ok. Como primera zona. Primer movimiento. Yo no soy todo. No soy financiero. Ni pretendo serlo. Pero. Cuando algo de calidad. Está muy buen precio. Hay que agarrarlo. Ok. Hay que agarrarlo. Muchachos. Estamos hablando de una compañía. Muy buena. Ok. Siguiente. Va a ser. FDS. Ok. Facet. Que también la estamos viendo. En una zona de los 404. Con un fervalio de 395. 395. Doble techo. Que se hacía. Sacar ganancia. Porque el que no quiso sacar ganancia. Perdió muy buena plata. No quiso sacar ganancia. A partir de los 486. Aquí te lo mencionamos. Doble techo. Saquemos ganancia. Mira donde la llevamos ya. ¿Cuánto te has perdido? Ahí. Si tú no sacaste ganancia. Doble techo. Te has perdido brother. 83 dólares. Un 17%. Por no sacar ganancia. Ok. Zonas interesantes. Siguen estando a partir de 349. 349. O la zona de esos 375. O el fervalio. 325. Por debajo de los 390. También estaría. Ahí. La 200 muchachos. La 200. 392. Ahí está. La 200 sería la zona. Primer movimiento para Fatset. Ok. Ahí sería. Déjame revisar la evaluación que tiene esta empresa. No vamos a ir por todas la evaluación. Porque no se nos hace el video demasiado largo muchachos. Tenemos acá. Uf. 26 con 84. 10 el sector. Con la misma empresa. Estamos ahí cerca. 30 29. Estamos. Sí. Vamos a esperar por lo menos al fervalio. Vamos a esperar por lo menos al fervalio muchachos. Ok. A los 392. La 200. Por debajo de la 200. Ok. Porque la mira. La 200 casi no la ha tocado de hace muy buen rato. La 200 semanal. La penetramos acá. Pero esto fue en 2020. Y desde entonces no la hemos tocado. Se ha acercado a este movimiento que se puede apretar los 349. Vamos a ver. Ahí está muchachos. Esta gráfica es bonita. Gráfica alcista. Gráfica muy interesante. Esta gráfica. O este estilo de gráficas. Son los que nos gustan a nosotros. Una gráfica. Que vayan hacia arriba. No que se mantenga. O vayan hacia abajo. Ok. Ahí va a estar. Una zona. Ok. A la 200 semanal. O cercana a esa 200 semanal. Vamos a ver si nos da la oportunidad. Siguiente. Va a ser Nice muchachos. Nice. Es otra empresa. Ok. Israelita. Que ya la hemos traído varias veces. Tocando la zona de los 183. Para esta tenemos un fervalio de 265. Muy por debajo del fervalio. Ok. Entrando en un territorio que se está buscando de los 179. 179. Si no buscamos zona de los 164. Doble piso. 149. Largo plazo para esto. Ok. Largo plazo. Siguiente. Va a ser. Esta ya es muy conocida. Solar Edge. Solar Edge. Monedita al aire. Energía solar. Energía limpia. Muy bajista esto. 48. Si no. También están buscando los 34. 33 dólares. Para Solar Edge. Ok. Si no quieres a Solar Edge. Vámonos con el sector. Tan. El ETS. T-A-N. Que muchos ya operaron. Ok. Otra que nos está gustando. El movimiento que estaba haciendo la semana pasada. Va a ser. Acenture. Otra tremenda empresa allá afuera. A ver si se acerca de esos 247. Para esta tenemos un fervalio de 292. Estamos ya un poquito. 10 dólares por debajo del fervalio. Para Solar Edge. Si no te lo dices. Está en 60. El fervalio. Ok. Déjame revisar. Gráfico semanal. Penetrando hacia 200. Ahí está también en las 50. Penetración de las 50 mensuales. Esto si estamos revisando las mensuales. Porque estamos pensando. Ir a muy muy largo plazo. Ok. Vamos a ver si se acerca de esta zona. La zona. De los 247. Ok. 247. Déjame revisar. Verá si se nos está escapando algo. Rebotando. Y lo que antes era. Una resistencia. Se está convirtiendo en un soporte. Posible soporte. Vamos a ver. Porque la tendencia que tenemos. Desde ya muy buen rato. Esto es bajista. Esto es bajista. 4 horas. Como terminamos. Y tenemos una velita. Verdecita. Apareciendo. Aquí teníamos confirmación. Para esto. Pero esto es 20. Para seguir corrigiendo. Acá. No teníamos nada. Ok. Lo que buscamos es. Esa velita. La 20 la tenemos frente a nosotros. Tenemos resistencia. No tenemos recorrido. Porque esto puede ser 20. Pum. Pero para seguir. Lo estoy haciendo. Pero lo que me gusta. Y lo que buscamos nosotros. Es una temporidad más pequeña. Es que se frene el movimiento que tiene. Ok. Y aquí se estaba frenando. Y lo estás viendo. Con el volumen. Con la velita. Que estás viendo ahí. Hay oportunidad. Hay interés de compra. Ok. Tenemos un volumen de acción. Un volumen de parada. No significa. Que no va a seguir cayendo esto. Claro que puede seguir retrocediendo. Pero estamos entrando. En un territorio. Interesante. Ya. Para acentura. Hay que seguirla. De cerca. Hay que seguirla. Monitoreando. También revisamos. A Unity. Unity. Volátil. Billete. Lotería. A partir de 17. 18 dólares. Aquí estamos. Estamos con izquierda limpia. Fair value. Para esto. Es 25 dólares. Ok. Si la comparamos. Déjame ver si ha cambiado algo. En la evaluación. De Unity. Tenemos acá. La evaluación de Unity. Estamos 3. Estamos. Interesante. El movimiento ahí. O las zonas que ya está tocando. Si la comparamos con la misma empresa. En los últimos 5 años. No tenemos nada. Déjame revisar. Deuda. Para esto. Ok. Crecimiento. Si tú lo fijas. También está siendo constante. Ahí. Pequeño. Pero constante. Ok. Revisamos también. La hoja de balance. La deuda. Ok. Ok. Total de activos que tiene. 6.753. Y. La deuda que tiene. Total de deuda. 3.338. 3.338. Contra. 6.000. La deuda la puede pagar. Ok. La puede pagar. También déjame revisar. Si ha estado incrementándose. Esa deuda. Ha estado cayendo un poco. Lo que llamamos de año. Ha estado cayendo un poco. 3.338. 3.829. Ok. 2.023. Y veníamos de 4.000. En el 2022. La deuda. Está reduciendo. Acá. Si se elevó. 2.022. Pero. Hemos estado recortando. Esa deuda. Eso es bueno. Ok. Para Unity. Recuerda que tiene. Una asociación también. Que es lo que la hace interesante. Con Apple. Para las gafas de realidad virtual. Las nuevas gafas. Que sacó. Apple. Tenemos aquí. Aquí. Inteligencia artificial también. Pero. Recuerda. No todo lo que tiene. Inteligencia artificial. Va a ganar. Ok. Así que vamos a ir con cuidado. Por lo menos. Para una monedita al aire. Está interesante. Siguiente. Smoker. Muchachos. Es Smoker. Que la tenemos también. Esto presente en esta semana. ¿No? Rebotando. A la 20. Zona de doble piso. A partir de los 104. Por debajo de los 104. Si presenta más. Si presenta bien. Y te va a tocar la 200. Pues. Sacamos ganancia. Un fair value de 135. Estamos aún. Por debajo de ese fair value. Y en China. La que estamos viendo. Interesante. Va a ser a Baidu. Baidu me gusta a largo plazo. Recuerda. Inteligencia artificial. Carros autónomos. Esto es el Google chino. Tenemos los 97. Estamos buscando zona de los 94. Bajista en movimiento. Bajista. Los cruces. Para esta tenemos un fair value de 174. Muy por debajo de él. Si estamos operando acá. También tenemos que hacer otro movimiento. Para hacer Cosaure. En la zona que puede ir de los 82. O el doble piso. De los 73 dólares. Ok. También revisamos. Fazle. Es otra monedita. Al aire. Qué fácil. Está retrocediendo más. Por debajo de esos 8 dólares. Tenemos a partir de los 7.84. Doble piso. Puede ser interesante. 7.24. Largo plazo. Moneda al aire. Sin poner más de lo que no estamos dispuestos a perder. Fair value. Que tenemos esto. Para 10 dólares. También tenemos a Bristol. Mayer. Bristol. Mayer. Que también. Ha estado cayendo. Y mucho fair value. Para Bristol. Mayer. Son los 63. La tenemos. En la zona de los 41. Se está operando a los 39. Y a la 20. 50. Para sacar ganancia. Acá. Para sacar ganancia. Y nos despedimos. También muchachos. Con Dell. Hay que estar vigilando a Dell. La 50. Me gusta. Para continuación. De movimiento. 50. En la zona de los 130. Ok. 130. Para Dell. Inteligencia artificial. La asociación. También. Con NVIDIA. Pero muchos analistas. Dicen que todo esto. Inteligencia artificial. Es una burbuja. Que pronto. Puede. Estallar. Así que. Cuidadito. Gestión de riesgo. Espero que te sirva la información. Para que tengamos un poco más de información. De aquellas empresas. Que estamos siguiendo muy de cerca. Y donde queremos meter plata. Muchachos. Recuerda. Siempre hay que estar revisando. La deuda. Activos. Contra pasivos. De una empresa. El crecimiento. Que está teniendo. También. Ok. Y donde está el fair value. Que es también importante. Recuerda. Que aquí tenemos datos macroeconómicos. Que están afectando al mercado. Y todas estas empresas. Que están en zonas. O posibles zonas de oportunidad. Que pueden seguir retrocediendo. Ok. La recuperación del SP500. Que tuvimos el viernes. Fue espectacular. En la última hora. Se movió muy fuerte. En el mercado. Muchos hicieron plata. Ahí. Aquellos movimientos. Que estaban haciendo. De trading. No sabemos. Cómo vamos a amanecer. Mañana. Ok. Recuerda. El movimiento. Con el que terminamos. El viernes. Gráficamente. Técnicamente. Es para seguir. Es para que el mercado. Mañana. Este amaneciendo. Verdecito. Ok. Es lo que dice. Lo técnico. Ok. Pero el sentimiento. En el mercado. Es otro rollo. Es otro rollo. Esto puede seguir retrocediendo. También. Que no se nos olvide. Así que. Buscamos zonas interesantes. Estamos buscando. Compañías interesantes. Ok. Como lo pudiste ver. En la lista. Hay compañías muy buenas. Y no tan buenas. Así que. Vamos a ir con cuidado. Siempre. Donde estamos metiendo. Nuestro capital. Espero te sirva. Esta información. Y si es así. Pues te invitamos. A suscribirte. A nuestro canal. Que actives la campanita. De notificaciones. Que nos dejes. Tu buen like. Que nos motivan. Para seguir trayendo. Contenidos como este. Que sigas pasando. Un estupendo domingo. Hasta la próxima. Fuerte abrazo. Que Diosito. Te bendiga a ti. Y a tu familia. Te bendiga a ti.